Pasa por su mejor momento, su único diputado, un diputado que había ganado en 2015, producto de la votación estatal, renunció a la representación de Morena, ya andaba mal, andaba en conflictos con su dirigencia nacional, había dejado en suspenso esta decisión, finalmente la toma para declararse independiente, aunque en estricto sentido David Alejandro Landeros Torres, que es un hombre, pues es uno más en la cuenta de los votos a favor del PAN. Carmen Pizano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que sí, esa impresión da, que será el diputado número 20. ¿Por qué te lo digo hoy? Porque le van a perdonar una auditoría. Tiene un puerto ahí una auditoría, pero además el discurso manejado, incluso le valió los aplausos de todos los diputados panistas, ¿no? Sube a tribunas y da un discurso donde señala que en Guanajuato no se ve reflejada un cambio, no se ve reflejado un cambio en la sociedad, como es la promesa de Morena, que Morena es un partido que está secuestrado aquí en Guanajuato de manera concreta por los Prietos, o sea, haciendo referencia a Ernesto Prieto, padre e hijo, que el hijo es el actual dirigente estatal. Y era un discurso como de, me da pena, me da vergüenza que yo haber sido el vehículo para nada más venir a tribunas, a este, ¿cómo decía? Es que se me fue ahorita. La palabra. Se me fue la palabra, pero que le da vergüenza haber sido el vehículo para poder llevar como mensajes y siempre confrontaciones, en lugar de estar abonando, ¿no? O sea, quiere decir que lo mandaban con discursos hechos desde Morena, es de lo que se queja. Así es, y que por eso decidió despedir a todos sus asesores, contrató a unos nuevos y que ha encontrado en el Congreso del Estado una nueva familia y que él va a seguir trabajando por el pueblo, que fue el que lo trajo y que también hay miles de militantes que están decepcionados, pero todo se debe a este secuestro de los Prieto, del Partido Morena, y bueno, señala que va a seguir trabajando con su casa de gestión y va a seguir apoyando a quienes lo llevaron y a quienes más lo necesiten, que ha tenido reuniones ya con algunos grupos y sesiones en el municipio de León para hablar sobre el trabajo que se puede llegar a hacer. Le resta, ¿qué será? Bueno, menos, un poquito más de un año de la legislatura, pero sí, vemos que es el diputado número 20, ¿no? Habrá que ver, Armando, cómo viene, si él todavía tendría representación en Junta de Gobierno al declararse independiente, o pues si ya no va a poder estar... ¿Como Morena la tiene? ¿Como Morena la tiene? Sí, claro, porque es una representación parlamentaria. En la ley orgánica yo la estuve revisando anoche y también viene el apartado 2 de diputado independiente, pero cuando la figura de diputado independiente llega a través del voto, cuando no llegas por ningún partido político, pero no señala cuándo te perteneces a un partido político y después renuncias para declararte independiente. Ahí no viene, en este supuesto, si tendría una representación en Junta de Gobierno. Según yo, no la tendría. Pero bueno, vamos a esperar los tiempos, a ver qué sucede. Por lo pronto ya hoy le gano los aplausos de los diputados cuando dice que... Los del PAN. Sí, los diputados del PAN cuando dice que Morena no es en Guanajuato la esperanza de México porque el partido está secuestrado. Entonces, bueno, vaya mensaje también, ¿no?, que se da. Y bueno, comentarte por el lado del diputado, me parece que ya no hay más que decirles que, bueno, ya la historia de... Le quedará un añito de disfrutar dietas y luego adiós, digo, no creo que trascienda en la política, David Landeros. Sí, no, 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 el perfil del diputado no da como para buscar ni una reelección, pero bueno, habrá que ver. Y mañana ya se convocó a una conferencia de prensa por Morena, la dirigencia estatal. Vamos a ver también qué es lo que señalan porque ellos ya le han desconocido a David Alejandro como su representante. Esto ya se veía venir, el que él se declarara independiente. Pero bueno, finalmente... Sí, absolutamente, desde la grabación, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando solicitó licencia y después se retractó y ya se veía venir que se iba a declarar independiente, sucede el día de hoy cuando a nivel nacional, bueno, pues, viene también este anuncio, ¿no?, de todos los partidos políticos opositores a Andrés Manuel López Obrador, de hacer un frente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues, aquí en Guanajuato su única representación se declara independiente y, pues, bueno, en ese contexto es como David Alejandro Landeros ya deja de pertenecer a Morena. Muy bien, bueno, pues, el PAN se lo va a estar tomando así casi casi como que ya derrotó a López Obrador. El rector Jaime se está colgando una medalla, yo creo que sobrevalorada, pero no deja de ser para el PAN un triunfo político, ¿no? Contar con un diputado más en un congreso tan apretado. Que no le hace mucha falta porque hay varios por ahí que andan en la misma órbita, ¿no? Sí, ¿verdad?, sin declararse independientes, pero que ya votan. Sí, 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 desde sus partiditos. Y, bueno, eso, por un lado, Arnoldo, y comentarte que, bueno, también este destape ya de Landeros, esta declaración de independiente, se da unos días después y en medio de la polémica de este accidente del secretario general, Cristian Cruz Villegas. Como la semana de Cristian Cruz, sin duda, ¿verdad? Sí, porque, bueno, también hay que recordar que en su momento la dirigencia estatal de Morena señaló directamente a Cristian Cruz de haber intervenido en la decisión del diputado David Alejandro Granderos para que no renunciara a... para que no se separara del cargo y de ahí haber estado a cargo de la operación política y, bueno, en medio también de su accidente y toda esta... pues esta serie de situaciones que se han evidenciado en el Congreso, pues hoy sale David Alejandro... David Alejandro, perdón, a desviar la atención y que ya nos vayamos con su diputación independiente. ¿Sientes que están asociados ambos hechos? Digo, son capaces de cualquier cosa. Sí, pues es que piensan mal esas paradas, ¿no? Yo desde... Ayer dio rueda de prensa a Cristian Cruz, ¿no? Finalmente dio la cara. Apareció con un collarín, este... bueno, sí se lastimó él y su familia. Aquí el tema fue, bueno, ¿por qué no lo informaron con oportunidad? ¿Por qué ocultar estos hechos? ¿Por qué quererlos pasar a espaldas del público, no? Sí, no nos dieron explicaciones de nada y pasa en la tarde junta de gobierno y alrededor de las 7, 8 de la noche empieza a circular el documento de Morena. Fue filtrado el documento de Morena, que ya estaba en la gaceta, pero este... O sea, de repente empieza a circular en redes sociales. O sea, ya le hizo su primer servicio al PAN. Sí, el que Morena esté ya solicitando la declaración independiente, ¿no? Pero bueno, pasando al tema de Cristian Cruz, ya ayer se ha adelantado un poco sobre la postura que tenían los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre el uso del vehículo oficial los fines de semana. Que es lo de fondo, ¿no? Sí, que... Sobre todo cuando han anunciado austeridad ostentosamente y cuando hay una serie de reglas que les dicen que no lo hagan, ¿no? Así es, Fernando. Está el lineamiento de austeridad 2017, que fue el que revisé en su artículo 75. Pero ¿sabes qué se me había pasado? Y que hoy lo leí en una columna de un medio de comunicación estatal. Y que es cierto que también apenas hace unas semanas aprobó un código de ética donde decía que los vehículos oficiales no pueden ser utilizados para asuntos personales. No, y anunciaron con bombo y platillo el código de ética. Así es. O sea, pues digo, es lo que es el doble discurso político. Presentan todo tipo de posturas, iniciativas. Igual que pasó a principios de año con los lineamientos de austeridad, queriendo quedar bien con la sociedad, pero en realidad no los cumplen. Y aquí porque lo cachamos, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no estarán pasando así? Exactamente, y también cachamos que, bueno, esto es otro rondo, pero cachamos que cambió de camioneta el secretario general, porque yo revisé el padrón del parque vehicular 2016 y tenía otra camioneta asignada. O sea, ¿la pilot era nueva? Eh, yo supongo que sí, porque en el padrón... ¿Qué modelo es? Ay, es que la que tenía asignada era 2013 y con un valor de $449,000. Y no recuerdo la marca, el modelo exactamente. Empezaba con P, pero no me acuerdo. Pero yo me quedé revisando el padrón del 2016 y dije, bueno, tiene asignada esta, ¿por qué choca una Honda? O sea, no me cuadraba. Pero la única respuesta es que a finales de 2016 tuvo que haber cambiado de camioneta. Bueno, pero eso debería poderse saber. El secretario general. O sea, que no es público los vehículos que traen los funcionarios, cuando los cambian, cuando... Pues no, digo, no es su dinero, ¿no? Sí. Todo proviene del presupuesto público. Sí, pero sí, en el parque vehicular, o a menos que esta Honda no la tuviera asignada de manera oficial y que se la hayan prestado porque la suya estaba en servicio, no sabemos todavía sus detalles. O sea, ¿por qué no los informan? ¿Por qué siguen siendo opacos? ¿Por qué no hay tal apertura? Sí, pero bueno, por lo pronto comentarte esa parte de que hay un... Entre el padrón vehicular 2016, no es la también de la Honda que chocó, la que tenía asignada el secretario general. Pero, bueno, también comentarte las reacciones que hubo el día de ayer en junta de gobierno por este uso de vehículos durante los fines de semana y que ya se adelantaba que el PAN y el Partido Verde exoneraban, ¿no?, a Cristian Cruz de haber incurrido en cualquier tipo de irregularidad por utilizar los vehículos. Mientras, pues, Rigoberto Paredes Villagómez dice, sí, nos utilizamos los fines de semana y si está mal, nosotros hacemos las leyes y nosotros las rompemos. Pero si se parece, vamos a... ¿Se puso autocrítico, Rigoberto? Se puso autocrítico, sí, sí, sí. Decía que... Pero van a seguir incumpliendo, ¿no? Pues, seguramente. Lo que decía Beatriz Manrique, la diputada del Partido Verde, es que habría que revisar cómo se están utilizando los vehículos. Pero, pues, bueno, todavía no... O sea, hacen códigos de ética, ponen lineamientos generales y las cositas concretas donde pueden definitivamente aplicarlos, pues, ya las dejen que pasen, ¿no? Exactamente. Tenemos, no sé si tengamos que caer los insertos, uno de Jaime Ramírez Guarbal. Lo escuchamos, sí lo tenemos, vamos a escucharlo. Los funcionarios en este Congreso, legisladores, y en el caso del Secretario General del Congreso y directores generales, el funcionamiento es de 24 por 7. Es decir, ellos tienen que tener lo que requieren para poder funcionar. Este Congreso funciona a los 7 días de la semana y el Secretario es un funcionario de ese nivel. Aunque se atiendan asuntos personales, diputado, ¿aplica también? Bueno, te digo, por ejemplo, cuando aplica en el otro extremo, cuando hablábamos de cuál es el horario de un diputado, sí, se recuerda, cuando hablábamos de si deberían o no pedir licencia, diciéramos que el horario de un diputado es aquí, después de las 5 de la tarde, ¿no? Pues sigue siendo diputado, sigue siendo diputado, lo que requiere para hacer su función como legislador, y si es un vehículo, aplica. En este caso, ¿él requería esta camioneta el día domingo a las 7 de la tarde, viajando con la familia? Yo no sé comentarle este detalle en particular, yo no lo platico con el secretario, pero lo que le puedo decir es que el funcionario tiene a disposición su vehículo 24 horas los 7 días de la semana. No, pues, ¿qué clase de manera de decir mentiras y barrabasadas de parte de Héctor Jaime Ramírez Barbajeo? Es intolerable, porque si Cristian Cruz está trabajando, él que es su jefe, debería saber en qué y cómo, ¿no? Me imagino que le reporta. Si no está trabajando, no tendría por qué traer vehículo oficial. Es mentira que trabaja en 24 por 7. ¿Quién trabaja 24 por 7? Ni los policías que trabajan dos días y descansan otros dos, ¿no? No, digo, ¿a quién le quieren ver la cara a estos políticos? Digo, Héctor Jaime viene de la academia, es un hombre ilustrado, presume su gran capacidad intelectual, para que luego venida a contarnos estos cuentos que quiere que le creamos, de que los funcionarios trabajan 24 por 7, por Dios. Carmen, ¿te logró engatusar? ¿Le creíste? No, pues... Y tus compañeros reporteros también. No, es que aparte dice, este, trabajamos 24 por 7. Es cinismo y es cara dura, ¿eh? Sí. Y se le estaba cumpliendo tal vez con una comisión, por eso ya la... ¿Qué les cuesta, Carmen, decir, cometió un error, esto no va a ocurrir, pide una disculpa, en efecto, no debió usar el vehículo oficial? ¿Qué les cuesta decir eso? Si quieren que les creamos un poquito, ¿no? Lo ha dicho Cristian Cruz, ya lo reconoció siquiera. ¿De qué cosa, Arnoldo? Que cometió un error y que no debe estar usando el vehículo con su familia, en domingo. No, 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 no lo ha reconocido. Entonces se van a aferrar, van a seguir, y bueno, por eso a los políticos ya nadie les cree nada, porque si mienten en lo pequeño, seguramente mienten en lo grande también, ¿no? Efectivamente, este, Arnoldo. Y tenemos también un inserto de Beatriz Manrique donde dice que utilizar vehículos los fines de semana no rompe con ningún lineamiento, aunque el artículo 75 señala todo lo contrario. A ver, escuchamos a Beatriz Manrique. No, me parece que eso no rompe con ningún lineamiento. Entonces, más bien es, pues, me parece que el caso nos amerita que todos volteemos a ver cómo estamos haciendo uso de lo que se nos ha asignado y hacerlo bien. Pero yo no puedo afirmar, porque desconozco totalmente si hubo un mal uso del vehículo. Usarlo en domingo no es darle un mal uso, porque lo tiene asignado. A ver, léenos el artículo 65. ¿De qué es? ¿Del Código de Ética? No, no, del Código de Ética no. Es de los lineamientos generales. Ay, nada más que me estoy frente a una computadora, permítame, me te corro a sala de prensa. Bueno. Pero el artículo 75 dice que los funcionarios solamente podrán utilizar los vehículos oficiales cuando tengan una convicción por actividad legislativa o administrativa relacionada con el Congreso. En el apartado B, este es el artículo 75 de manera general, en el apartado B dice expresamente lo que no deben hacer los servidores públicos. Y entre lo que no deben hacer está utilizar los vehículos los fines de semana, utilizarlos para recreo, recreación. Eso también lo establece. Y bueno, pues no, no, todo lo contrario. Cristian Cruz dice que fue a un evento, a un compromiso, ha dicho. Un compromiso, así lo dejan abierto. No dices que es una fiesta, no dices... Pero es un compromiso personal, evidentemente. Bueno, pues mira, ni quien le quite que pasó una terrible vergüenza por cómo se ha comportado, por cómo ha respondido, se puso en evidencia, y yo creo que eso ya no se lo quita a nadie. Así es, tengo aquí lo que dice el apartado B del artículo 75 de los alineamientos de austeridad, se especifican las prohibiciones. Y entre las prohibiciones está utilizar la unidad los fines de semana, días de descanso y o en periodo vacacional fuera de la localidad o del estado. En el caso de unidades de uso asignadas para la coordinación de servicios generales, deberán ser depositados antes de las 7 del día anterior a los días de azueto. Y también dice que está prohibido trasladarse en los vehículos oficiales a los centros de recreo de la ciudad o fuera de ella sin comisión expresa. Claro. Bueno, pues ahí están las cosas. Y lo más grave de todo, todo esto querían que no nos diéramos cuenta, que la opinión pública no se diera cuenta, que los ciudadanos no se dieran cuenta, no lo informaron, pero bueno, ya es muy difícil que este tipo de cosas pasen de noche. El otro tema es que también habrá que revisar esa parte del tránsito del estado, porque hay una discrepancia entre las horas. Hay quien dice que el accidente fue de madrugada, el parte dice que fue a las 7 y media, Cristian Cruz dice que fue a las 7 y media. Si también están echando mentiras ahí, pues saldrá a la luz pública tarde o temprano. Así es. Así es, Fernando. Pero bueno. Carmen, platícame rápidamente cómo te fue con la diputada Leticia Villegas. Ah, sí. Sí, bueno, fuimos a preguntarle a la diputada Leticia Villegas sobre esta presunta responsabilidad de un pariente en el asesinato de un guardia de un antro en el municipio de León y que la Procuraduría, bueno, no ha actuado a pesar de los testimonios que ya han brindado personas que estuvieron en el lugar de los hechos y que señalan expresamente a su sobrino, ¿sí? A su sobrino, este, como uno de los involucrados. Y bueno, también hacemos referencia en la nota sobre la, el liderazgo moral, ¿no?, que tiene Elías Villegas, el padre de la diputada Leticia Villegas, este, en el PAN de Guanajuato. Bueno, no le agradó para nada la, el cuestionamiento a la diputada y lo primero que nos dijo fue que yo ya di una postura. Pero bueno, a nosotros, Dona Franca no le había dado una postura, por eso insistimos, y dijo todo apegado a la ley, que todo se actúe apegado a la legalidad. Lo cuestionábamos si habría alguna... Lo que no ha pasado, porque le dieron ya casi, son 11 días de ventaja a este presunto asesino para que huya, para que luda la acción de la justicia, eso que dice Leticia no ha pasado. Hubiera sido muy bueno que salieran a decirlo hace algunos días. Antes de que la opinión pública sospechara de que había un encubrimiento y que ese encubrimiento solo podía provenir del poder que ostenta el patriarca de la familia. Así es, y dice que, bueno, no podemos responsabilizar a otras personas por los actos que pudieran haber cometido otras personas, ¿no? Haciendo referencia a que no... Nadie responsabiliza a Dona Elías Villegas del homicidio en el que pudo haber cometido su sobrino nieto. Se la responsabiliza de la posibilidad de que la Procuraduría no esté actuando por influyentismo, ¿no? Así es. Y, bueno, eso fue básicamente lo que nos dijo, fue una entrevista de un minuto y medio aproximadamente, donde solamente repetía que el proceso debe estar apegado a la legalidad y que no estemos haciendo unas ideas en la cabeza, sacando conclusiones del poder que pudiera tener su padre Elías Villegas sobre la actuación de la Procuraduría de Justicia o la manipulación, en lugar de poder, ¿no? Es también la palabra, la manipulación que pudiera tener Elías Villegas en la actuación de la Procuraduría que encabeza Carlos Amarriz. Y hace un rato puso un post en Facebook, la diputada Leticia Villegas que me va a permitir leer, dice, no se vale, Arnoldo, me lo dirige personalmente, que en un asunto que tú sabes perfectamente que no tenemos nada que ver, nos hayas involucrado en tu juego. Tú sabes que nosotros no intervenimos para nada, lo sabes, y todo esto gratis. Bueno, yo en realidad no sé nada. Yo en realidad lo único que sé es que la Procuraduría ha actuado con total negligencia y lenidad en este caso, por supuesto lentitud, y que este joven pertenece a la familia de un hombre que ha puesto candidatos del PAN a la gobernatoria. Digamos que no gobernadores, pero ha puesto candidatos del PAN a la gobernatoria que lo han ganado las elecciones, que todavía hace unos días apareció en un evento respaldando a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo en un evento en Silao que sigue activo en la política. Eso es lo que sé, y ese más que mi juego parece ser el juego de los Villegas. Efectivamente, Arnoldo, pero bueno, eso es lo que nos respondió la diputación. La propia diputación de Leticia, las dos diputaciones que ha tenido, bueno, en buena medida, sus candidaturas llegan por la influencia de su papá también. Después ella hace campaña y bueno, gana como el PAN gana en muchas partes aquí en León. Pero son una familia de poder, definitivamente. En Guanajuato, los Villegas son como los Salinas de Gortari, por ejemplo. Carmen, ¿qué dice el diputado Juan Carlos Muñoz de que ahora un camión de la empresa de la que él participa llevaba contrabando, piratería? ¿Arnoldo no vino? Yo no vi. ¿No asistió? En la sesión, no, no, no vino. Yo llegué tarde porque la mañana me fui a la red de presencia de la diputada federal, Bárbara Botello, y como ahora ya inician las sesiones a las 10 de la mañana en el Congreso, pues mira, a las 12 ya estábamos fuera, pero en el momento que yo estuve en el pleno, no estaba, no vi, y ya sí me confirma ¿Por qué no? No vino el diputado Juan Carlos Muñoz a la sesión de este jueves. Ok. Bueno, Carmen, platícanos rápidamente qué dijo Bárbara Botello y para qué convocó a rueda de prensa. Convocó a rueda de prensa aquí en Guanajuato para hablar sobre la pésima actuación que ha tenido el gobierno del Estado en materia de seguridad. Ella habla de que desde el 2009 el gobierno del Estado de Guanajuato ha dejado perder más de 250 millones de pesos de un fondo nacional que se llama Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública más de 256 millones de pesos los que ha dejado perder cuando, bueno, aquí en Guanajuato se vive un clima de inseguridad tremendo. Dice que tan solo durante el 2017 cierran un super ejercicio de 106 millones 637 mil pesos. Entonces vino a criticar las estrategias de seguridad del gobierno del Estado y a señalar también, bueno, a comentar el punto de acuerdo que presentó el día de ayer en la Comisión en la Diputación Permanente en el Congreso Federal donde pide hace un, bueno, pide que se exhorte al gobierno de Guanajuato, al Ejecutivo Estatal para que entregue al Sistema Nacional de Seguridad una relación de los resultados, los resultados que ha tenido el programa escudo en Guanajuato para que el Sistema Nacional de Seguridad evalúe si la inversión que se hizo de 2.700 millones de pesos equivale o se justifica para, por los resultados que se han tenido de seguridad. Entonces básicamente vino a hablar del tema de seguridad aquí en Guanajuato. Bueno, para consignarlo. Muchas gracias Carmen por la información y buenas tardes. Gracias.